Buenas, soy Mario de Maesal de Taylor y este vídeo era para presentar las novedades que habíamos recibido de la marca polaca ADBL. Antes de las novedades voy a comentar que por fin ha entrado el ADBL LADERKIT, el kit del cuero, que había tantísima gente esperándolo, pero ADBL ha estado sin stock de este artículo unos tres meses, por eso no hemos podido recepcionarlo y suministraroslo. Esto por una parte en cuanto a reposición, también reposición del VITAL JUICE SQUIZER, que es el limpia mosquitos y después también de la espuma de prelavado neutra, Yeti, que tengo que hacer un vídeo próximamente, puesto que no se habla mucho de ella y la verdad es que es un espuma de prelavado que funciona realmente bien. Después tenemos por una parte dentro de lo que ya son novedades, por una parte productos y por otra accesorios. Vamos a empezar por los productos, por una parte tenemos el ADBL Ceramic QD, formato 200 y 500 mililitros, es un Cui Detail con óxido de silicio que nos va a aportar protección, repelencia al agua y brillo, además este será antiestático, con una bastante buena facilidad de uso. Si os guiáis por el vídeo que hice hace poco, a hora de cara, sobre todo a hora de cara, a frío, más humedad, para aplicar productos en pintura, si pulverizamos en toalla, extendemos cubriendo todo lo que debe de sí y retiramos con una segunda toalla, siempre nos va a resultar mucho más sencillo. Luego ya conforme venga primavera, todo va a ser mucho más fácil y los productos se evaporan algo más rápido. Después tenemos por aquí el Sleepy en 500 mililitros y un litro que se trata de un lubricante avanzado para el descontaminado, ya sea con clay bar, bloque o guante descontaminante. Hay gente que dice con la clay bar suave para lubricar con agua, con agua basta, depende, hay lacas más duras, hay lacas más blandas, es raro generar micro arañazos con esa clay bar, pero hay lacas que son muy delicadas, entonces imaginaos una laca blandita o media que no tenga micro arañazos, yo usaría un lubricante y me curaría en salud, por si acaso, y más ahora cuando viene el frío. Un truco es coger la clay bar, ponerla a remojo con agua caliente en un vaso por ejemplo, la dejamos, se va a reblandecer un poco y nos va a dar un plus de seguridad en el descontaminado. Si además utilizamos un lubricante, pues menos riesgo vamos a correr. Y después el Hybrid Glass en 200 y 500 mililitros, que es un limpiacristales que posee repelente de lluvia y huele espectacular por cierto. Y vamos a ver ahora los accesorios, por una parte los de Tiling Swaps que son puntas de espuma con las cuales podemos limpiar zonas como pueden ser los aireadores o por la parte inferior donde colocamos el dedo para bajar o subir los elevalunas. Podemos pulverizar por ejemplo ADBL Interior QD, un limited edition, es el aroma que me gusta. Pulverizamos, frotamos con la espuma, rodeamos el palo con una toalla de microfibra de poco gramaje y vamos retirando el residuo. Son cuatro puntas de espuma diferentes y bueno usaremos cada una en función del recoveco que vayamos a limpiar. Y después tenemos por aquí toallas de microfibra. Por una parte la ADBL Puffy Towel Light, ya tenemos la Puffy Towel, esta mantiene los mismos colores, gris y naranja con el ribeteado en negro. Es una toalla de 41 x 41 centímetros, 600 gsm y al margen de los gsm que tenga, lo que se nota es que es una toalla muy compacta. A mí me gusta mucho que sea compacta de cara, imaginaos a una retirada de una cera, un Huit Detail. Para esa compactación creo que ayuda bastante para tener más tacto y retirar mejor los posibles residuos. También para retirar residuos de pulimento también va estupendamente. Después tenemos por aquí la ADBLG que es una toalla con menor gramaje y 40 x 40 centímetros con estructura de ojo de pez. La ADBLG que es la reposición, ya la teníamos antes, ha vuelto a entrar y es una toalla que es más específica para la limpieza del cuero y también está contenida dentro del ADBL Leather Kit. Y después tenemos por aquí cuatro kits de toallas de microfibra. El más básico sería el One Shot Microfiber Cloth, que son toallas de poco gramaje y 30 x 30 centímetros. Hay gente que le gusta toallas un poquito más pequeñas, pues imaginaos por ejemplo para llantas, si es de 40 x 40 a lo mejor usando la extendida nos cuelga y va ensuciándose del suelo, etcétera, pues bueno 30 x 30 es una medida que va a ser más fácil de cara no tocar otras zonas o por ejemplo ADBL lo que viene a decir con estas toallas es que son de un solo uso. Yo tengo todas las toallas desde hace un tiempo, he ido lavándolas, he ido viendo cómo iban evolucionando, que la verdad es que aguantan bastante bien y se pueden volver a utilizar. Otra cosa es que salgan económicas y luego ya cada uno valora si le vale la pena lavarlas o no le vale la pena. Pero bueno, la idea de ADBL es eso, toallas de un solo uso, también de los aplicadores de neumáticos de un solo uso y bueno nosotros los usamos muchas veces, incluso se lavan y se siguen pudiendo usar. Entonces un poquito ya al gusto de cada uno. Y después tenemos dos toallas bastante parecidas, está por una parte la neon que es una toalla verde de 40 x 40 centímetros y un mullido intermedio o medio bajo por decirlo de algún modo. Y después tenemos la T1 que también es de 40 x 40 centímetros, son toallas bastante similares en cuanto a gramaje, a funcionamiento. Y bueno, yo creo que la elección dependerá más del gusto por el color, porque yo podría usar indistintamente una toalla a la otra para una misma tarea. ¿Vale? Imaginaos que hay gente que usar una toalla de un color vistoso o que no sea muy oscura para rematar unas llantas o para un motor eliminar un residuo acondicionador y no quieren que se quede algo de grasa, que se pueda quedar algo de ferodo detrás de los palos. Pues bueno, a lo mejor prefiero usar una toalla negra y que la toalla siempre se vea negra. No coger una toalla verde y que luego haya que estar, venga a darle con desengrasante para eliminar esa posible suciedad que le quede la toalla, que es muy difícil de retirar. Y después tenemos la Pinky, que es la toalla más mullida de las que vienen en kit, que nos da ese plus de gramaje para alguna tarea en la que necesitemos una mayor absorción. Son toallas que están muy bien, de hecho ADBL tiene todavía más kits, todavía más toallas, pero esta es la selección que yo he hecho después de ponerla todas a prueba y creo que bajo mi punto de vista y criterio son las que más valen la pena. Y bueno, nada más, haré un vídeo aproximadamente de los productos, también haré de los detailing swaps y no sé si vale la pena hacer vídeo de las toallas porque realmente ya en la descripción ya pongo para que se pueda utilizar cada una y creo que tampoco vale la pena, salvo que utilice alguna de las toallas con uno de los productos, creo que tampoco es tan necesario hacer un vídeo de toallas de microfibra que sean multiusos o la específica ADBLG sí que la podría utilizar con el Hybrid Glass y tal vez utilice también, como os decía, la Pafita Well Light para retirada de Q-Detail, ahora que hace más frío, etc., pues una segunda pasada, pues para asegurar que no queda ningún residuo, pues va muy bien. Más adelante haré vídeo e iré mostrando más en profundidad cada artículo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos pronto, cuidaos mucho, un abrazo, chao.